Música Cordial saludo Este es el módulo de comunicación escrita En este módulo en el cual abordaremos dos sesiones de este curso virtual tenemos un importante trabajo porque el ICFES en este caso nos recuerda la importancia de la escritura argumentativa Recordemos que la prueba, el objetivo de la prueba SaberPro es evaluar y proporcionar un reporte del grado de desarrollo de habilidades y conocimientos generales de estudiantes de programas de formación universitaria profesional En ese sentido la escritura académica cobra total validez y la escritura argumentativa aún más porque entonces en este sentido el ICFES incluso propone unos niveles de desempeño en este componente de la escritura académica en este caso argumentativa ya sería que ustedes decidan a cuál nivel quieren pertenecer Les voy a indicar cuáles son esos cuatro niveles que organiza, categoriza el ICFES En un primer nivel cuyo puntaje sería de 0 a 114 se espera que este mínimo texto argumentativo responda a la pregunta planteada Entonces atención a esto porque las pruebas SaberPro están basadas en un modelo de teoría de respuesta al ítem Por eso es muy importante que ustedes lean muy bien lo que se les pregunta y responder siempre con base a esa pregunta no en respuestas generales sino exactamente a esa pregunta que se les hace Entonces en este primer nivel mínimamente que se responda a la pregunta que el estudiante exprese ideas desarticuladas entre sí no dé cuenta de un planteamiento que posea dificultades en la convención que no permitan la comprensión de ideas Entonces bueno, como podemos observar es un nivel muy bajo de escritura y pues considerando que son cuatro o cinco años de carrera profesional pues esperamos que esto no sea un nivel en el que quedemos, ¿cierto? En un segundo nivel que sería un puntaje de 115 a 148 el texto argumentativo ya contiene un planteamiento o posicionamiento personal con una intención comunicativa clara Si bien este texto presenta fallas en su estructura y organización y carece de unidad semántica por eso es importante que consideremos que ese tema se desarrolle completamente y que los argumentos sean completos También en este nivel dos el estudiante muestra algunas contradicciones, digresiones o repeticiones que afectan la coherencia del texto Entonces recordemos que podemos hacer uso de la gran variedad de nuestro lenguaje distintos recursos tales como los sinónimos, las referencias para esto entonces acudir a la cohesión a los elementos de cohesión para también aportar en coherencia nuestro texto Presenta también algunos errores en el manejo de la convención aunque no afectan la comunicación de sus ideas En este sentido es importantísimo acudir a los signos de puntuación Recordemos los diferentes usos de los signos de puntuación Recordemos también la ortografía el uso de tilde es muy importante y para esto entonces en la plataforma Brightspace se les va también a ofrecer unas presentaciones vinculadas con signos de puntuación con tipos discursivos en este caso nos centraremos en la argumentación En un nivel tres el ICFES dentro de esa escala de 149 a 182 puntos dice que un estudiante en este nivel ya crea un texto con inicio, desarrollo y conclusión porque tengamos en cuenta que es un texto argumentativo y este tipo de textos contiene introducción donde se plantea un contexto relacionado con el tema que se propone hay un desarrollo donde hay unos argumentos y hay un cierre donde se concluye la propuesta y el punto de vista del estudiante junto con sus argumentos principales cabe hacer la aclaración de que este texto argumentativo tiene un máximo de dos páginas entonces en dos páginas debe elaborarse todo este entramado argumentativo en este nivel tres es importante que haya una unidad temática ese eje temático se desarrolle de inicio a fin y que los argumentos estén suficientemente desarrollados para la posición a la que llega el estudiante entonces ahí en la pregunta se les va a proponer dos puntos de vista ustedes van a elegir desde cuál punto de vista quieren desarrollar su texto pero entonces lo importante es que ese desarrollo contenga unos buenos argumentos bien sólidos y completos también en este nivel tres se espera que el estudiante tenga una unidad semántica en su texto que puede incluir información innecesaria que afecta la fluidez en un caso para el nivel tres que tenga una información innecesaria también hace buen uso del lenguaje aunque puede identificarse errores de puntuación y fallas de cohesión local por esto es importante de nuevo hacer uso entonces de acudir a ese recurso de nuestro idioma que son los signos de puntuación también la ortografía en este caso el uso de tildes de manera correcta ya en un nivel cuatro que estaría un puntaje de 183 a 300 el estudiante muestra diferentes perspectivas sobre el tema complejiza el planteamiento que está proponiendo y permite cumplir satisfactoriamente con el propósito comunicativo propuesto en la pregunta entonces en este sentido está respondiendo a una pregunta pero también muestra diferentes perspectivas de este tema a debatir y ofrece entonces a satisfacción su punto de vista que esto se hace a través de una tesis presenta entonces recursos semánticos pragmáticos y estilísticos juega con el lenguaje juega con las palabras hace uso de metáforas por ejemplo y de analogías de ejemplos hace uso de todo ese recurso estilístico que posee el lenguaje de nuestro idioma el uso adecuado de signos de puntuación referencias gramaticales conectores recuerden el uso de conectores cada vez que vayan a iniciar un párrafo mínimamente un conector que indique qué tipo de idea se quiere plantear allí también todos los mecanismos cohesivos con los que contamos que garanticen entonces una coherencia y una fluidez entonces en este caso el ICFES y nosotros también nos acogemos a esos consejos que se nos da y es leer muy bien la pregunta y responder exactamente no generalizar no irse por los lados no irse por pues como por experiencias personales sino acudir a la discusión acudir al diálogo al diálogo académico al diálogo argumentado escribe un texto legible con buena ortografía y redacción sustente correctamente su posición personal que tenga claridad de su posición personal nada de agüitas tibias o fría o caliente sí o sí o no entonces y ser coherente con esa postura por lo tanto hay que dejar clara cuál va a ser su posición frente a ese a ese contexto que se le va a proponer y ofrecerle las razones que sustentan su opinión también sea consciente de su proceso de escritura por lo tanto revise revise dele una nueva leída a su texto corrija revise que sea contundente lo que usted está proponiendo que sea preciso y también que sus ideas estén conectadas claramente sí que se expresen de una manera clara recuerde que este texto académico este texto argumentativo va a estar dirigido a un público general por lo tanto si tiene un alguna algunos términos especializados es importante que los defina sí de manera breve pero recuerde que va a ser dirigido a un público general y que insistimos la posición sea muy clara centrada y contundente en lo que usted quiere proponer entonces recordemos el texto argumentativo este texto busca que su intención esté dirigida a argumentar a debatir a poner un punto de vista muy claro frente a un tema que se está en discusión que está en debate y que usted va a sustentar en un inicio va a ofrecer un marco contextual va a proponer también su postura frente a esa problemática y en los desarrollos en el desarrollo a través de párrafos recordemos también que un párrafo puede ser de máximo ocho renglones mínimo tres máximo ocho nueve que no sea un asunto así pues como no que tenga una fluidez que inicie con mayúscula inicial tenga punto final y deje un espacio y siga con otro párrafo y en ese párrafo en cada párrafo planteé una idea si planteé un argumento que sustente y que dé razones que justifiquen ese punto de vista que usted propone en la introducción entonces en el desarrollo del texto ofrezca argumentos haga una especie de preparar pues como de esquema en el que proponga de puntos de como más o menos va a ser el texto que usted va a escribir ¿si? planee la escritura a eso me refiero planee la escritura entonces acude a la estrella que le proponemos en el taller 1 de escritura allí esa estrella es fundamental recuerdenla también en el momento de hacer su examen porque les va a dar pautas para desarrollar su tema entonces y recordemos que los textos todos tienen título todos los textos tienen título y sobre todo un texto argumentativo entonces en este caso titule también su texto donde se evidencia la temática y su punto de vista un poco inicie con una buena introducción desarrolle con unos buenos argumentos y concluya su texto ¿si? entonces básicamente este es como el trabajo que haremos en el módulo de comunicación escrita se les proponen dos talleres uno donde está la estrella y donde se propone también un caso y en el otro taller también habrá otro caso para que usted tenga ese espacio de discusión donde pueda poner su punto de vista frente a estos casos por lo tanto para el miércoles 4 de septiembre sería la fecha límite para que ustedes envíen ese taller y en el foro de discusión porque ese va a ser nuestro espacio de encuentro los sábados el sábado 7 de septiembre tendremos nuestro primer foro en el cual vamos a hacer las devoluciones tanto de ese diagnóstico inicial ese taller inicial que ustedes elaboraron ahí haremos las devoluciones y también haremos las devoluciones de este primer taller de escritura argumentativa entonces será nuestro espacio de encuentro el 7 de septiembre con nuestros en nuestro foro de discusión bueno mucho ánimo que disfruten mucho unas buenas lecturas argumentativas por estos días recuerden leer por ahí algunos artículos de opinión acudir a las revistas y nutrirse más de cómo son esos esos formatos de de la escritura argumentativa cómo los autores distintos ya sea aquí en Colombia o de otros países cómo argumentan sus ideas listo nos vemos en una próxima en la próxima no 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 Gracias por ver el video